Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas. Les habla José Manuel Fernández López López y estoy en programas para Estradio Balagón y para la TLTV. Hoy vamos a hablar en unidades de un cuerpo conocido por todos los españoles, la Guardia Civil, en unidades. Y en tecnología, pues unido a lo que sería la unidad de la que hablamos, vamos a hablar, porque habría que hablar muchos programas sobre la Guardia Civil. Vamos a hablar de los vehículos que utiliza la Guardia Civil, qué tipo de vehículos, qué cantidad, en fin, todas las características más principales del empleo de esos vehículos. Y finalmente en el cine bélico, pues si hemos empezado hablando de la Guardia Civil, tenemos que hablar de una película que trate a la Guardia Civil. Ha sido difícil de encontrar la película Guerreras Verdes. Y sin más empezamos a este programa de soldados. Bien, vamos a hablar de la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública, de naturaleza militar y de ámbito nacional. Es lo primero que tenemos que decir. Que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tiene un origen que se remonta, así que sea, a marzo, 28 de marzo de 1844, con un real decreto en el que se crea la Guardia Civil como un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, con la denominación de Guardias Civiles. Depende del Ministerio del Interior para una serie de servicios, retribuciones, destinos y medios. Pero depende del Ministerio de Defensa en cuanto a los ascensos y a la condición o a las misiones de carácter militar. Ahí vemos una imagen de un agente de la Guardia Civil. Además, la Guardia Civil, de estas dos dependencias funcionales, atiende las necesidades del Ministerio de Hacienda. Es decir, relativas a lo que sería el resguardo fiscal del Estado y al cumplimiento de los reglamentos y los órganos de la Administración central, autonómica y local. También tiene una relación muy intensa con el Ministerio de Justicia, tanto con jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, en una labor que se llama o que se denomina labor de policía judicial. También con el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a las funciones propias de protección de la naturaleza. Hay un servicio que es el SEPRONA. Y la relación entre la agrupación del tráfico y el organismo autónomo de la Dirección General del Tráfico. Pero, repito, la misión principal de la Guardia Civil es la atención y el auxilio a los ciudadanos. La colaboración con la protección civil, la actualización y rescate de ciudadanos en montaña, en mar, en fin, en diversos lugares. Y, importante, hay desplegados en lo que es el territorio nacional más de, concretamente, 80.000 efectivos en 2.000 instalaciones. Esto da idea de la amplitud de la Guardia Civil, ¿no? Pues con esto vamos a ir a hablar un poco en tecnología de esos vehículos de la Guardia Civil. Bien, en vehículos de la Guardia Civil, bueno, lo primero que podríamos preguntarnos es cuántos vehículos componen la flota de la Guardia Civil. Y nos quedaríamos asombrados, porque si hemos hablado de unos efectivos de, aproximadamente, unos 80.000 hombres, mujeres, pues hablamos de que en vehículos hay más de, o cerca de las 19.000 unidades de todo tipo de vehículos, ¿no? Teniendo en cuenta que esas 19.000 unidades, un 10%, es decir, cerca de unas, lo que sería, pues cerca de 2.000 vehículos, son exclusivamente de cote industrial, es decir, son adquiridos a la industria nacional, ¿no? Y luego, posteriormente, la mayoría de esos vehículos tienen que sufrir una serie de transformaciones para, de alguna manera, adaptarse a parte del color, el carrozamiento, los emblemas, etcétera, ¿no? Pero hablamos de que todas las necesidades que tienen que ser transformadas, pero fíjense, 80.000 hombres y mujeres, casi 20.000 vehículos. Ahí vemos diversas, vamos a ir viendo diversas imágenes, diferentes, precisamente, de vehículos de todo tipo de la Guardia Civil, desde vehículos del mar, motos, motocicletas, hasta vehículos de ruedas, de gran tonelaje. Bueno, pues, ¿qué marcas de vehículos son las que tiene la Guardia Civil? Pues, normalmente, utiliza todo tipo de marcas, la Renault, Citroën, Peugeot, Nissan, Mercedes-Benz, y en vehículos industriales, y todos ellos tienen una presencia destacada y tienen que ser transformados, ¿no?, por así decirlo. Claro, esto nos da una idea de que hay un gran parque móvil de vehículos, ¿no?, y esto lo que quería decirnos es que tiene que haber un sistema, hablamos de una vida media de vehículos entre 10 y 15 años, la vida media, y que tiene una, vamos a decir, una media de kilometraje, depende, es muy difícil dar un número exacto, pero nos van a dar los 100.000 kilómetros. Es decir, que hablamos, precisamente, de que la Guardia Civil utiliza muchos vehículos, pero los utiliza poco, es decir, no cubre grandes distancias, sino en las zonas en las que se encuentra. Y luego hay una gestión de parque importante, lo que es la renovación y lo que es un sistema informático, que tiene un nombre que se llama ALFIL, que es el que, por el que, con tanto, el mantenimiento predictivo o correctivo de estos vehículos, ¿no? Pero, repito, de esos 19.000 vehículos, el 70% tienen que sufrir transformaciones. Y decir que, bueno, pues que también están pendientes, a partir de este año, precisamente de incorporar vehículos con ahorro energético, tanto con energías alternativas, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería. Y, bueno, pues dicho esto, vamos a ver un poco la... vamos a irnos al cine. En el cine bélico vamos a hablar de una película muy difícil de encontrar, que gracias a nuestro equipo técnico la hemos podido rescatar, que se llama Guerreras Verdes. Guerreras Verdes es una película dirigida por el... española, dirigida por el director Ramón Torrado, e interpretada por el actor Sancho Gracia, fíjense qué actores, Carmen Sevilla, Cristino Almodóvar, Ángel Álvarez, Rafael Aparicio, Simón Cabido, Florinda Chico, Manuel Gil y Agustín González. Ahí es nada. Una película con un guión de Franklin Coen y Frank Davis, adaptada, y música de Fermín Carvindo. Pero sobre todo la fotografía de Juan Gelpi, es una película española, en color, fíjense, un formato de color de 110 minutos y del año 1976. Lo suyo es que nos preguntemos, pues, ¿qué pasó este año? Con esta película Guerreras Verdes, que está muy desaparecida, es difícil de encontrar, como he dicho antes. Pues, en el mundo de los Estados Unidos, pues, se fundó una empresa que se llama Apple Computer, es decir, la famosa Apple, se funda en el año 1976. Y también allí se celebran elecciones presidenciales y el presidente republicano, Gerald Ford, no consigue ser reelegido y le sustituye el demócrata, en este caso, James Carter, o Jimmy Carter, ¿no? Y en España, pues, en España, hace el año 76, estamos entrando en la plena, en la transición, lo que se llama transición española. Y el 3 de julio del año 76, es nombrado Adolfo Suárez presidente del gobierno de España. El 3 de julio. Y meses después, pues, el 16 de noviembre, en Madrid, en España, probablemente en España, las cortes aprueban la ley para la reforma política. Es decir, desde julio a diciembre, el presidente gobierno encabeza lo que es la reforma de la transición española. Por eso digo que esta película está hecha en un año en la que el mundo está cambiando, tanto en España como en todo el planeta, podríamos decir, ¿no? Y aparece esta película, Guerreras Verdes, con los mejores actores del momento, con una excelente Carmen Sevilla y un inconmensurable Sancho Gracia, que luego sería famoso, luego lo haremos de él. Pero lo mejor es que vayamos a ver un corte de esta secuencia, que fíjese cómo empieza en la serranía ese rasqueo de la guitarra, y es, creo que, de las pocas películas dedicadas a la Guardia Civil. Vamos a ver una primera secuencia. De norte a sur y de este a oeste, en todas las tierras de España, encontraremos a unos hombres tan enraizados con ella, que forman ya parte de su paisaje. Hombres para los que no cuentan horas, días ni años en el cumplimiento del deber. Vestidos con sus guerreras verdes están a la vuelta de todos los recodos, sólidos protectores de la paz y la seguridad. Unos les estiman, otros les odian, pero todos acuden a ellos cuando se encuentran en peligro. A estos hombres, la voz popular los ha definido con una palabra certera, benemérita. Esta es una historia más entre las muchas que han protagonizado. Ocurrió en los años 30, en las serranías de Córdoba. A sus órdenes, cabo. Buen servicio. Gracias, igualmente. A sus órdenes, cabo. ¡Gracias! 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 a esos caballos. Vamos a ver esta secuencia de esta película, Guerreras Verdes. Sí, es el pastorcillo del cortijo Campobajo. Vamos a llevarle a su casa. Tengo frío. Te voy a dar mi capote. Usted no, cabo. Debe cuidarse. ¿Es que te crees que soy una flor de estufa? Todavía tiene mucho que enseñarme. Vamos, hombre. Ya verás como no es nada. Mañana, por ser noche buena, cambiaremos los servicios. Tenga usted su papeleta. Regresen antes de las ocho. Quiero que todos si no hay novedad, cenen con sus familias. Usted, Mariano, saldrá con Cristino por la tarde. Hay gente que toma la Navidad como pretexto para desmadrarse. Eso es todo. Mariano. Cuidado en la iglesia. No hagas lo del año pasado. Te echaron pintura en la pila del agua bendita. No era pintura, mi sargento. Era una tierra roja que abunda por aquí. Y que llaman al Májara. Para el caso es igual. Lo cierto es que los feligreses se pusieron las caras hechas una lastida. Me lo denuncie a mí, que fui el primero que piqué. Mariano. Mariano. Que llevo media hora esperándote y se me sale a la fregadera. Espera, mujer, que estoy despachando con el sargento. La que te va a despachar voy a ser yo. Porque como tenga que esperar media hora, voy a tener que fregar los platos en el pirón donde beben los caballos. ¡Vamos! Ya voy, mujer, ya voy. ¿Ha visto? Bueno, si llegan a ser hombres, menudo coronel que habría ganado el cuerpo. Con las bombas que tiran, los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzones, tirabuzones, niñas, tirabuzones. Oye, Juan Antonio, ¿por qué no canta la serrana esa de la partida y el capitán que nos manda a José María el Tempranillo, eh? Sí, hombre, lo que faltaba, la guardia civil cantando a los bandoleros. Anda, Juan Antonio, dale al garguero y canta lo que sea, que el cante anima el trabajo. Ahí va eso. Una cordera. Una cordera. Una cordera. De tanto acariciar. Excelente secuencia. Hemos visto cómo cantaban y cómo está la hermana del sargento de la guardia civil, que le gusta uno de los guardias, en fin, las relaciones humanas. El director de esta película de Guerreras Verdes es Ramón Torrado, que tuvo un gran acierto con este equipo de intérpretes, porque en ese cuenta quedan dos actores que muchos de ellos venían del teatro y de la televisión que ya había, llevaba funcionando en España 20 años. Y consigue superar el éxito de su anterior película, Los caballeros del botón de ancla. Esta obra, pues quizá representa esta película de Guerreras Verdes, pues un cine popular muy enredado en las raíces y mostrando lo que es la estética de la institución y esa forma de ser del guardia civil, apegado al terreno y a las costumbres donde vive y cómo se mezcla y convive con la sociedad a la que sirve. Este director Ramón Torrado hizo películas buenísimas como Botón de ancla, La trinca del aire, películas de corte militar, hablo, Héroes del aire, Un paso al frente, la cita anteriormente de Los caballeros del botón de ancla. Aunque su debut como director fue en los años 40, con la obra Tres maletas y un lío, de Cesario González y Campeones. Bueno, Campeones es un incunable de nuestro cine español porque recogía estrellas del fútbol de aquella época, como Zamora, Quincóces, Polo o Golostiza. Y luego en las siguientes tres décadas, pues Ramón Torrado seguía, aquí vemos una imagen de este director Ramón Torrado, sigue haciendo películas muy vinculado a las Fuerzas Armadas o al ejército, en este caso a la Guardia Civil. Ya en este año 76 España empezaba a cambiar en muchos aspectos y esta película quedó un poco prácticamente fuera de circuito. Hay que destacar a nuestra guapísima Carmen Sevilla y, por supuesto, las canciones y cómo la gente actúa. Vamos a ver esta secuencia y cómo actúa esta mujer. Mi señor hermano está servido. Buenos días. Hola, Antonio. Está tu sargento, digo mi, bueno, quiero decir tu hermano. Pase. A sus órdenes, mi sargento. Dice el de Puertas que ha venido la señorita Dolores, la del cortijo de Campobajo. Haga la pasar. A sus órdenes. ¿Juan Antonio? Sí, mi sargento. Usted es el único hombre soltero del puesto. Bueno, yo también lo soy, pero tengo quien me cuide. ¿Qué le parece si viene a cenar con nosotros esta noche? Lo haré con mil amores. Quiero decir, con mucho gusto, mi hermano, digo, mi sargento, a sus órdenes. Eres el hermano más bueno del mundo. Toma, vete a la plaza y compra lo mejor para la cena. Lúcete con tu invitado. Y llévate eso. Buenos días, sargento. Y feliz es Farquaad. Con su presencia tienen que serlo. Pase. Si eso es verdad, ¿por qué va a verme tan poco? Tengo muchos kilómetros cuadrados de demarcación. ¿Y mi cortijo está adentro? Le prometo que iré a verla con más frecuencia. Siéntese. Gracias. A mí me convendría que fuera todos los días y a todas las horas. Perdone, pero no la comprendo. ¿Le molesta que fume? No, no, no me molesta. He probado fumar, pero no me gusta. Sargento, vengo a ofrecerle que se haga cargo de mis intereses. Es mucha carga para una mujer una finca tan grande. Yo no soy hombre de negocios. Pero tiene las dos cualidades más importantes para mí. Integridad y honraded. Y me hace mucha falta. Lo siento. Pero por nada del mundo dejaría la Guardia Civil. Piénselo bien. Esas cosas no se piensan. Se sienten. Yo me debo al uniforme y a mis compañeros. Es muy honrosa su proposición. Y más por venir de usted. Pero hay cosas que están por encima de todo. Adelante. A sus órdenes, mi sargento. Se ha dado el pienso sin novedad. Bien. ¿Puedo decirle una cosa, señorita Dolores? Cada día está usted más guapa. Gracias. Mariano. Sí, señor. Ya me marchó. Ah, su capatala está esperando ahí fuera. Enseguida salgo. Dígaselo, por favor. Pídame favores más serios. Por usted soy capaz de resucitar al Pernales y al Binillo y perseguirles hasta el juicio final. Ya está bien, Mariano. Sí, señor. Ya me voy. Los actores de esta película, pues los actores, hay que hablar de nombres de la talla de Sancho Gracia, de Carmen Sevilla, de Roberto Camardiel, de Agustín González, de Daniel Martín, de Manuel Gil, de Rafael Aparicio, de Simón Cabido y de una fluyenda chico que inexplicablemente fue doblada. Es el elenco de actores de esta película y nos tenemos que quedar con el principal, que es Feliz Ángel Sancho Gracia, conocido artísticamente como Sancho Gracia. Un hombre muy vinculado a Uruguay. De hecho, sus orígenes arrancan de ahí y donde comenzó su carrera artística la sobra de Margarita Siru. Y en España fue un actor de cine, de televisión y de teatro que participó en muchas películas. En una extensa carrera le conocemos en televisión por una serie que ha pasado la historia, que es Curro Jiménez, con tres temporadas y con éxito, precisamente que se inició después de esta película de Guerreras Verdes. Pero también anteriormente había realizado obras de teatro para la televisión, esa televisión que entonces se hacía con esos directores de la talla de Pedro Amalio López y series como Los Tremosqueteros, Los Camioneros o La Máscara Negra. También hizo grandes películas como Montoyas y Tarantos, de Vicente Escrivá, de 1988. Y fue candidato a Goya por la película 800 balas, dirigida por Alex de la Iglesia. En el año 2003, la Asociación de Críticos de Nueva York le premió por su participación en la película El Crimen del Padre Amaro, repito, en febrero de 2003. Es uno de los grandes actores, ahí vemos una imagen de Sancho Gracia, es uno de los grandes actores de nuestro cine, teatro y televisión. Y, ¿por qué no decirlo? Todos recordamos esas series del espacio novela, su participación en esos Estudio 1, como en aquella obra de teatro magnífica, de Doce hombres sin piedad, que interpretaba a uno de esos 12 personajes del jurado popular, ¿no? Una novela excelente llevada al cine y también al teatro. Sancho Gracia, aparte de Curio Jiménez y las películas que he dicho, participó en muchísimas series y muchísimas obras de teatro y de televisión. Fue un actor muy vinculado al mundo nacional y también en paralelo con Uruguay. Vamos a ver esta última secuencia de esta película Guerreras Verdes. A sus órdenes, mi teniente. Forman ocho guardias, el de puertas y un servidor. Y una pareja está de correría. Bien, que rompan filas. ¡Rompan filas! ¡Arg! ¿Y qué tal, sargento Saez? Particularmente bien, mi teniente. La demarcación solamente regular. Está algo agitada la gente. ¿Cómo marcha el caso del capataz de Campo Bajo? Oficialmente cerrado. Pero yo no estoy de acuerdo, mi teniente. Deme su punto de vista. Todas las declaraciones coinciden en que Rafael tenía la costumbre de golpear con la escopeta las ramas de las encinas para dejar caer las bellotas. Yo mismo lo he visto alguna vez. ¿Y no pudo dispararse ocasionalmente? Muy dudoso. Lo natural es que cogiese el arma por la garganta y golpeara con el cañón. Él tenía que haberse dado cuenta de que la escopeta estaba montada, porque es de martillos. De todas formas, es indudable que el cañón derecho estaba disparado. Y si usted descarta las palabras suicidio y accidente, ¿No queda más que una para elegir? Asesinato. Exactamente. Ve usted, ve usted, mi teniente. Le voy a mostrar el informe del forense. Trayectoria horizontal. Impactos múltiples de perdigones por arma de fuego a corta distancia. Esa es la tabla a la que me agarro. Trayectoria horizontal. Si cogió el arma por los cañones y se disparó ocasionalmente, la trayectoria tendría que ser de arriba abajo. Si golpeó el suelo con la culata, al contrario. Tendría que ser de abajo arriba. Eso abona su teoría sobre el homicidio, pero... tendrá que demostrarlo. Hola. ¿Qué haces tú aquí, Saltamontes? Nada, que he venido a traerle al señor Mariano el chivo este, que se perdió el día que me encontró con el chichón. Y a Juan Antonio, un lagarto que tengo ahí fuera, en una caja. Oye, ¿tú no eres guardia de este cuartel? Este demonio de chico. No se lo tome en cuenta, mi teniente. O un curriqui, ¿has oído? Y el teniente, el mandamá de todos los guardias seviles. Anda, chico, vete con Mariano. Él te dará unas cosillas tuyas que tenía el capataz. Prove. Yo oí los dos tiros el día que se mató. Y curriqui también. ¿Has dicho dos tiros? Sí, señor. Yo estaba muy cerca y lo oí muy bien. Bien. Pues esto ha sido ya casi todo. Solo quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? De este episodio de soldados. Hemos hablado de la Guardia Civil. Hemos hablado brevemente, porque volveremos a hablar de la Guardia Civil, porque tiene tantas misiones y tantos cometidos que harían falta pues un grupo de programas solamente dedicado a la Guardia Civil. Hemos mirado esas cifras de 80.000 efectivos y 19.000 vehículos, que da una idea de la gran movilidad de este cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Esos unidades. Pero es que en tecnología hemos hablado obviamente de esos vehículos que tienen todo tipo de vehículos, desde patrulleras hasta motos, vehículos, land rover, vehículos, camiones pesados, es decir, todo tipo de vehículos de la Guardia Civil, que muchos de ellos comprados, adquiridos y luego transformados para las misiones que tienen que realizar, ¿no? Y en películas, pues hemos hablado de una película como esta, Guerreras Verdes, una película dirigida por Ramón Torrado, interpretada por Carmen Sevilla y Sancho Gracia, que es de las escasas películas que hay sobre la Guardia Civil. Eso, teniendo en cuenta que lleva creada desde 1844, pues da idea de que precisamente quizás haya un problema de comunicación o que habría que hacer más películas sobre la Guardia Civil o series. Eso ya lo dejo abierto a los productores. Finalmente, decir que el equipo técnico ha estado capitaneado por Beatriz Visa, Rubén Reula, y les ha hablado José Manuel Fernández López López, y esto es Radio y la TV de Aragón, y esto es Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video.